A principios de marzo de 1965, el por entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, aprobó y dio inicio a la Operación Rolling Thunder. La misión se trató de un intento por destruir la industria, las comunicaciones y las provisiones que Vietnam del Norte proporcionaba al Viet Cong. También se buscaba detener o entorpecer los envíos de tropas que realizaban las Fuerzas Armadas de ese país. El mandatario norteamericano declaró públicamente que en menos de un mes, gran parte de la industria nordvietnamita estaría destruida o inutilizada. Sin embargo, el tiempo terminó por no darle la razón. La Operación Rolling Thunder se extendió por casi cuatro años y resultó en un rotundo fracaso. Más allá del resultado negativo, no obstante, existieron varias historias de pilotos que destacaron por su osadía y heroísmo e incluso alcanzaron la apreciada medalla de honor. Una de ellas fue la del capitán de la Fuerza Aérea estadounidense Merlin Defletsen, piloto de un cazabombardero F-105 Thunder Chief y que oficiaba de Wild Weasel o Comadreja Salvaje, es decir, que estaba especialmente entrenado para suprimir las defensas antiaéreas enemigas. Pero, ¿cuál fue exactamente la hazaña de este piloto estadounidense? ¿Y qué hizo destacar a esta misión sobre otras de los temerosos Wild Weasels? Si quieres conocer las respuestas a estos interrogantes, quédate con nosotros, ponte cómodo y acompáñanos a sobrevolar los peligrosos cielos de la guerra de Vietnam. ¿Estás listo? Pues entonces, 3, 2, 1, ¡prepárate para volar! Para marzo de 1967, el espacio aéreo de Vietnam ya era el más peligroso en que habían volado los pilotos estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Los norvietnamitas no se dejaron amedrentar por la amenaza occidental e incrementaron considerablemente sus defensas, sobre todo con los letales misiles superficie aire SA-2 y numerosos casas de combate MiG. Para contrarrestar esto, las comadrejas salvajes de la Fuerza Aérea Norteamericana debían cumplir su rol a la perfección. El 10 de marzo de 1967, uno de los objetivos a destruir era una gran fábrica de acero ubicada en Hai Wain, una de las regiones industriales más importantes de Vietnam del Norte. Por obvias razones, esta planta estaba fuertemente protegida. En este caso, rodeada por baterías antiaéreas de 85 milímetros, misiles SA-2 y varios escuadrones de casas MiG-21. No era un objetivo para nada fácil. Pero justamente para ese tipo de misiones era que se entrenaban los pilotos Wild Whistle para sobrevolar estos lugares sumamente protegidos, dejarse detectar por los radares y así poder descubrirlos y eliminarlos. A través de esta arriesgada táctica, se le facilitaba después el trabajo a los bombarderos convencionales, los cuales terminaban el trabajo. Aquel día, cuatro Wild Whistles fueron desplegados para la misión. Sus indicativos eran Lincoln-01, 02, 03 y 04. No obstante, se encontraron con que las defensas norvietnamitas eran muy superiores a lo esperado, algo que se vio reflejado en el inmediato derribo de uno de los F-5 Thunder Chief, el Lincoln-01, y en la inutilización del Lincoln-02, que tuvo que huir rápidamente del escenario de combate. Quedaban entonces el Lincoln-03, volado por el capitán Defletsen, y su copiloto Kevin Gilroy, y Lincoln-04, pilotado por Ken Bell. Defletsen no perdió el tiempo y, sin pensarlo dos veces, lanzó su misil Shrike contra una de las baterías antiaéreas. Acto seguido, se vio obligado a iniciar maniobras evasivas, debido a que dos MiG-21 comenzaron a dispararle desde la retaguardia. El giro brusco y repentino del F-105 le permitió esquivar los proyectiles enemigos y, como única alternativa, decidió volar directamente sobre la zona de muerte antiaérea a muy baja altitud, apostando a que sus perseguidores no se animarían a entrar allí. A partir de este momento fue que Defletsen comenzó a actuar más allá de su deber. Según los manuales, al verse atacado por MiG, debía descargar todas sus bombas y retirarse del combate a toda velocidad, pero no lo hizo. Y su apuesta rindió sus frutos, ya que las aeronaves enemigas no lo persiguieron. Al darse cuenta de que había perdido a los enemigos, activó los posquemadores y retomó la altitud necesaria para continuar con su ataque junto al Lincoln-04. No obstante, otra vez fueron sorprendidos por otro par de MiGs. En esta oportunidad, ambos F-105 recibieron proyectiles de cañón de 37 milímetros, aunque no sufrieron grandes daños, y pudieron seguir volando. Esto fue demasiado para Lincoln-04, que decidió retirarse. Un accionar que no fue compartido por Defletsen. Él sabía que, si no terminaba el trabajo, muchas otras aeronaves caerían víctimas de los misiles antiaéreos de Hai Wain. Es por ello que, aún sabiendo que se encontraba en todo su derecho de abandonar la zona, decidió realizar otra pasada. Desde una altura prudencial, junto a su copiloto, estudiaron el patrón que seguían las baterías antiaéreas enemigas. Una vez que lo tuvieron claro, lanzaron su segundo misil Shrike, que impactó de lleno en el radar nordvietnamita. Acto seguido, el Wild Whistle descargó todo su arsenal de bombas M-117 de 340 kilos cada una sobre el objetivo, y como si esto no fuera suficiente, giró sobre sí mismo y arremetió contra lo que quedaba de la estructura y abrió fuego con su cañón Vulcan de 20 milímetros. Luego de eso, por fin se retiró de la zona de combate y se acopló a un avión de reabastecimiento de combustible KC-135A en su vuelo de regreso a la base. El remanente de la fábrica de acero de Hai Wain sería después arrasado por un grupo de aviones bombarderos convencionales que pudieron sobrevolar la zona gracias al impresionante y eficaz trabajo del piloto Wild Whistle. La actitud de Defletzen y sus acciones en esta misión le valieron la medalla de honor, la más alta condecoración que un militar puede alcanzar en las Fuerzas Armadas norteamericanas, y todo por decidir, a riesgo de la propia vida, el ir más allá del deber para salvar la vida de otros varios pilotos de aviones que, de otra manera, hubieran sido destruidos al sobrevolar aquella región. De hecho, 1967 fue el año en que más aeronaves estadounidenses fueron derribadas durante la Guerra de Vietnam. Después de la acción que le valió la medalla de honor a él y la Cruz de la Fuerza Aérea a su copiloto Kevin Gilroy, Defletzen continuó en servicio hasta superar las 100 misiones a lo largo de esa guerra. Años más tarde, ya de vuelta en Estados Unidos, fue destinado como director asistente de operaciones de los SR-71 Blackbird en la base aérea de Bill, en California, y luego como director de operaciones de los B-52 Stratofortress en la base aérea de Dice, en Texas. Se retiró de la Fuerza Aérea con el rango de coronel en el año 1977 y murió 10 años después, por causas naturales, a sus 53 años de edad. En la cita de su medalla de honor se puede leer, su consumada habilidad y desinteresada dedicación a esta importante misión estuvieron en consonancia con las más altas tradiciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y reflejan un gran crédito para él y las Fuerzas Armadas de su país. Llegamos al final del video y te preguntamos, ¿conoces alguna otra hazaña aérea en la que un piloto haya ido más allá del deber para cumplir con su misión? Cuéntanos, déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y te esperamos en nuestro próximo video.